Los israelíes culpan a Benjamin Netanyahu de su peor fracaso militar y lo quieren fuera del poder. El ataque relámpago de las milicias palestinas de la Franja de Gaza colocó una bomba de relojería a la línea de flotación del gobierno ultraconservador del premier israelí. Y es que en la sorpresiva incursión de los combatientes árabes que le propinaron al ejército de Israel la mayor derrota en toda su historia, está a punto de dar al traste con la administración de Netanyahu ante las demandas de figuras de relieve de ese país y sectores de la población en general que están exigiendo la dimisión del primer ministro sin esperar siquiera a que se decida sobre el campo de batalla cuál será el futuro inmediato del conflicto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Adiós al primer ministro La oposición al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha crecido exponencialmente en los últimos días. Tras la operación relámpago palestina, tormenta de Al-Aqsa y el brutal ataque de las fuerzas de defensa de Israel a la Franja de Gaza. Muchos israelíes culpan a Netanyahu del asalto al sur de Israel, mientras otros piden su dimisión. El primero en levantar la voz fue el historiador israelí Yuval Noah Harari en su columna en el diario de Inet News, quien responsabilizó directamente al primer ministro por la guerra. Netanyahu debe asumir inmediatamente la responsabilidad de su terrible fracaso, dejar espacio para personas más talentosas y valiosas. Fueron las palabras de Yuval Noah Harari, quien exhortó al premier israelí a renunciar y hacer lo correcto por Israel. La posición asumida por el historiador y filósofo israelí fue el comienzo de una acusación a la que se sumaron algunas figuras reconocidas en el campo militar y político, como el ex primer ministro Ehud Barak, quien enfiló sus baterías en contra de su sucesor en el cargo. En una entrevista en el semanario alemán Spiegel, Ehud Barak acusó a Benjamin Netanyahu de no haber sido capaz de cumplir su principal propósito, proteger las vidas de los ciudadanos. En su opinión, Netanyahu es el principal responsable del mayor fracaso de la historia de Israel. Ehud Barak, quien fue primer ministro entre 1999 y 2001 por el Partido Laborista y además fue ministro de defensa del propio Benjamin Netanyahu en 2007, aseguró que el hecho de que el ataque no haya sido detectado a tiempo representa un fracaso total para el actual gobierno. Además, el ex premier israelí acusó a su sucesor de debilitar activamente la autoridad palestina en Cisjordania, para evitar a cualquier costo el reconocimiento del Estado palestino y a su vez, lo señaló, de fomentar de manera indirecta la existencia de las milicias palestinas en la franja de Gaza. A las acusaciones de Ehud Barak terminaron sumándose buena parte de la opinión pública. Según un estudio del Centro del Diálogo divulgado por el diario The Jerusalem Post, los israelíes perciben el ataque sorpresa desde Gaza como un fracaso del liderazgo del país. Ahora bien, esta es la segunda vez que los israelíes piden la dimisión de Benjamin Netanyahu en lo que va de año. La primera vez fue a raíz de la polémica reforma judicial que promovió la coalición nacionalista y religiosa de Netanyahu, que sumió a Israel en una de sus peores crisis internas. El propósito del proyecto de reforma judicial de Netanyahu era limitar el sistema judicial y desviar parte de las atribuciones de este poder a los funcionarios electos popularmente, como sería el caso del primer ministro, creando un desequilibrio de poderes. En marzo, el gobierno de Benjamin Netanyahu tuvo que poner en pausa su proyecto de reforma debido a la ola de protestas, huelgas y principalmente ante las amenazas de los reservistas de unidades de élite, la columna vertebral del Servicio Armado Israelí de no presentarse en sus bases. En julio de este mismo año, se reavivaron las tensiones, luego de que Netanyahu y sus partidarios retomaron de manera parcial la reforma judicial planteada por su gobierno, para centrar sus esfuerzos en el cambio de composición del Comité de Selección de Jueces. Para algunas figuras, como el ex primer ministro Ehud Barak, la polémica reforma judicial se trató de una estrategia para impulsar un golpe de Estado jurídico que le permitiera a Netanyahu protegerse a sí mismo de las acusaciones de corrupción que pesan en su contra. Y es que Benjamin Netanyahu está siendo investigado por tres causas distintas, acusado de abuso de confianza, fraude y soborno por aceptar regalos de benefactores y transar acuerdos secretos con empresas de comunicaciones para obtener una cobertura más favorable a su gobierno. Lo cierto es que tanto la reforma judicial como el proyecto de ley impulsado por el gobierno de Netanyahu a comienzos de año, para salvarlo de posibles problemas legales, no solo sumieron a Israel en una profunda crisis, sino que además zanjaron su liderazgo. En opinión de analistas citados por el diario de Jerusalem Post, la confianza de los israelíes en el gabinete de Benjamin Netanyahu está en el nivel más bajo en los últimos 20 años, a raíz de los actuales acontecimientos en la bloqueada Franja de Gaza. Como consecuencia de esta crisis de confianza, muchos israelí se preguntan en este momento, ¿Cómo uno de los mejores ejércitos del mundo, reconocido por sus grandes avances en materia de defensa, pudo ser vulnerado por una milicia con un equipamiento inferior? Lo cierto es que la mayoría de los analistas atribuyen el ataque del pasado 7 de octubre a la falta de competencia de las fuerzas de defensa de Israel y a la desidia del actual gobierno israelí, concentrado en impulsar una reforma judicial hecha a su medida. Al respecto, el historiador israelí Yuval Noah Harari escribió en su columna para el diario The Innet News que tanto los jefes del establishment de seguridad como un grupo de expertos advirtieron al gobierno de Netanyahu sobre la gravedad de sus políticas para la seguridad de Israel. Y es que, precisamente, en una entrevista divulgada en un medio europeo, uno de los jefes de Hamas aseguró que el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí devino de la política de línea dura de Netanyahu y la incursión de los colonos en la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam. A los ojos del historiador Yuval Noah Harari y de la opinión pública israelí, el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, es el culpable de la infiltración masiva de milicianos palestinos por varios puntos de la frontera al sur de Israel, que se creían impenetrables. Fue una acción altamente sofisticada por aire, tierra y mar que llevó meses planificar y que tuvo lugar un día después de cumplirse 50 años del ataque sorpresa que lanzó Egipto y Siria contra Israel en 1973 y que inició la guerra conocida como Yom Kippur. No cabe duda que las más de 900 víctimas fatales que dejó el ataque al sur de Israel y los más de 210 rehenes en manos de grupos radicales son una clara muestra del gran fallo de la inteligencia israelí, considerada una de las más grandes y con mayores recursos del Oriente Medio. Si bien el conflicto palestino-israelí podría desencadenar la peor crisis humanitaria que ha experimentado la región en décadas, Algunos analistas se atreven a asegurar que este es el mayor fracaso militar de Benjamín Netanyahu que podría dar al traste su gobierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skam, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skam, cuya traducción es